¿Qué pasa con el tren de la vía? 15 días trabajando en el campo, en el mantenimiento de vías, la gente de Maitén haciendo lo que les pertenece a ellos, Maitén-Lepa, así que nos encontramos la semana, ya tenemos la vía casi terminada, vamos a pasar una locomotora, si Dios quiere, ahora el 15 de mayo. Y trabajando acá en la estación, bueno, hicimos varias cosas, después de la inauguración del mural también, que fue algo muy lindo, que es algo histórico para los empleados y para todos los familiares del tren. Pero nada, seguimos con mucho trabajo de vía, hasta que nos acompañe el tiempo, porque también estamos en invierno, pero bueno, nada, con mantenimientos, estamos aprovechando esta semana hacer algunos mantenimientos en los coches, y preparándonos para lo que va a ser la temporada de invierno, gente de Esquiel, que nos acompañe en esta movida y también a los festejos del aniversario de Torchita.